Yo quisiera ser el dueño de los remontes de tu amor El capitán de la alavel que manda en el trigo Poder casarme contigo, era un niño marinero Y al compa de mi guitarra bailara con alegría Que hay un piano tocando esa alegre melodía La maraca sonando con aire de andalucía Y esta nube tan flamenca que los chicos componemos Son, son, para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Olvídate de las penas y vive con alegría Quiero matar en tu persona como mando yo en mi mismo Y nuestros corazones al dar un solo camino Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo Y al compa de mi guitarra bailara con alegría Que hay un piano tocando esa alegre melodía Una maraca sonando con aire de andalucía Y esta rumba tan flamenca que los chicos componemos Son, 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 para que tú la bailes Son, son, para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes Son, 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 para cantarlas al viento Para que tú la bailes Son, son, para que tú la bailes Son, son